¿Por qué nos casamos en secreto? Es porque a nadie le importa igual que a mi mujer y a mí. En el amor soy un experto mentiroso. ¿Vean a Kimberly? ¿Qué mete la mano en eso? Que está como muy manisuelta con Román. Corazones rotos. Hijos de diferentes mujeres y un supuesto par de cuernos. Son el resultado de la inestable vida amorosa de Edwin Luna. Pues aunque en redes sociales presuma que su matrimonio con Kimberly Flores es perfecto. Detrás de esa historia se esconden muchas traiciones. La primera vez que Edwincito metió algo más que la pata con una dama. Fue en el 2013 cuando embarazó accidentalmente a su novia de aquel entonces, por lo que no le quedó de otra que casarse con ella. Según las declaraciones de su primera esposa, poco después del nacimiento de su hijo, el amor se le terminó al cantante. Y sin importarle que acababa de iniciar una familia, empacó sus cosas y los abandonó para irse a Monterrey a seguir con su carrera musical. Pero una vez en el norte, otra vez salió con su domingo 7. Ahora gracias a una noche de copas con una bailarina, la cual le dio a su segunda hija. Pese a ya tener dos retoñitos, Edwin continuaba sin sentirse listo para sentar cabeza. Así que decidió buscar una nueva victi... digo, a su siguiente gran amor. Y la suertudota fue Alma Cero. Gracias a las presentaciones que la tracalosa realizó en el programa Sabadazo, el cantante conoció a la conductora, quien es ubicada por su personaje de Rosa Aura. La intensa atracción entre ambos los llevó a iniciar un apasionado romance. Y gracias a las influencias de Alma en el medio artístico, Edwin y la tracalosa lograron despuntar hacia la fama. Por si esto fuera poco, la también actriz dejó todos sus proyectos a un lado, para hacer crecer la carrera de su amado. Sin embargo, esto no fue suficiente para Luna, quien como de costumbre seguía de ojo alegre en cada gira. Según las declaraciones de Cero, Edwin le pidió el divorcio tan solo dos meses después de la boda. Y lo peor es que la corrió de la casa haciéndole una horrible advertencia con un artefacto de fuego. Raro, te voy a decir por qué. Quiero que te vayas y saca una pistola y se la pone así. Y dice, ya. Misteriosamente, luego de esta conflictiva ruptura, Edwincillo inició una nueva relación con la modelo guatemalteca Kimberly Flores, a quien presumía como su verdadero amor, pues además lo convertiría en padre por tercera vez. Este hecho hizo que la prensa y los fans del cantante comenzaran a especular que el embarazo de Kim había provocado la separación entre Alma y Edwin, acusación que años más tarde fue confirmada por la actriz. Efectivamente, él estuvo con una chica que embarazó estando casado conmigo. Pese a esto, él y la guatemalteca negaron todo y al poco tiempo anunciaron que harían sonar las campanas de la iglesia. El magno evento fue transmitido en vivo por una cadena televisiva. Y aunque Kimberly ya tenía un hijo y una supuesta carrera como bailarín exótica, entró a la iglesia vestida de blanco y con la frente en alto para jurarle eterna lealtad a su nuevo esposo. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Lamentablemente para Edwin, esta promesa no duraría mucho tiempo. O al menos eso es lo que aseguran las malas lenguas. Debido a que a finales de 2021, Kim participó en el reality show La Casa de los Famosos, donde rápidamente llamó la atención de los televidentes por la excesiva cercanía que tenía con su compañero, Roberto Romano. Según los fans y la prensa, la atención sexual entre ambos se notaba a kilómetros hasta que durante uno de los programas, este comprometedor clip salió a la luz. Los videos de la supuesta infidelidad llegaron a los ojos de su esposo, quien pese a haber dicho que esto no le afectaba en lo más mínimo, terminó yéndole a rogarle a Kim que se saliera del reality show y hasta una cancioncita se aventó. Entonces, ¿qué hago? Tienes que irte conmigo, entiéndelo. Te esperaré. Con los brazos abiertos y... Luego de Tremendo Oso, la prensa y las fans no pudieron evitar recordarle a Edwin que el karma existe, y que si le pasó lo que le pasó, seguramente fue para cobrarle todas las infidelidades que había cometido. Actualmente, el vocalista de La Tracalosa y Kim continúan negando que cualquiera de estas afirmaciones sean ciertas, y aseguran que solo son habladurías y chismes de gente que envidian su hermosa relación. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Kimberly es la mujer ideal para Edwin? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.